Con los calores de este verano, la cuerpa lo que te dice es, refrescate bandolera Imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso, mamá, métame en arroz Agárrate de la silla, Yacamala Que te tengo un secreto oscuro, de las piscinas Mira, cuando tú llegas así a la piscina y haces... ¡Ay, qué rico! Huele a limpio, huele a cloro ¿Sabes qué? Ese olorcito es peste y está asquerosa Una piscina saludable y limpia no tiene olor Ese olorcito en la piscina es el resultado del cloro peleando, luchando por su vida Contra la orina, bacterias de caca y juguitos de partes privadas probablemente sin lavar ¡Ay, ese ardorcito que te da los ojos, que te los pone rojos! Eso es una irritación causada por la orina en el agua Y si el fondo tiene limo, o la piscina está pegajosa Te metes ahí y sales con tremenda infección en la pampana ¡Ay, yo así bien casual! Siempre arruinando tu diversión Yo no sé ni para qué te digo esto Si tú comes donde quieres y no te importa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé En una nota positiva, no existe un amor más puro que el de esta pareja Mira esto porque te va a inspirar Yo la amo tanto que yo ni rayo como amarla Yo a veces me la quiero comer pero no puedo Porque si me la como entonces pues a quien vos querés Por eso yo mejor le doy un beso o le agarro una teta Niña, ¿qué tanto te lo querías? Pues pido, hasta lo que Dios no tenga hondo Estamos nosotros, lo quiero yo ¿Qué es eso? Ay, Cupido, ¿cuándo tú me vas a mandar un macho así? Este noticiero fue auspiciado por Centro Médico Mira, Cloti, consigueme una progesterona de esas que tú tienes Para pasármela, ay Dios mío, que ardor Para pasármela por la piel Porque es que en este fin de semana a largo del 4 de julio Me fui para Italia Y allá me dieron unas expediciones, unas excursiones Por unos sitios preciosos Pero eso fue bajo el sol Y yo me daba una quemada Pero que bien se pasa en Italia ¿Sabes qué? A lo mejor por el fin de semana que viene me voy Y viro el domingo Ay, mira, qué humilde ¿Y tú qué hiciste en el fin de semana a largo, Cloti? Pues La pasé en casa todo el fin de semana El viernes pagué el carro y saqué el malvete Sea mi vida, Gris Ay, qué triste Qué triste, ¿verdad? Cómo están las cosas Así estamos todos Así estamos todos Yo te pagaría más Pero no hay presupuesto Nos vemos Yo viejo cabrón Titigandinga le quiere mandar un saludito bien especial a Gilberto Vélez Te amo mucho, mi amorzote Y el señor no va a pasar juicio sobre tu vida Titigandinga te ama Acuérdate la cremita No me dijiste si me la vas a traer Un mundo feliz Vacirando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Vacirando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñecos Un mundo feliz